La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si nada cambiara Si nada cambiara Si nada cambiara No pasaría nada Todo está igual Ayer, mañana Hoy estoy Aquí contigo Luego será Un recuerdo Amigo Inmortales de plástico Sé lo que digo Creerse en el culo del mundo El ombligo Yo padre pródigo Feta en mi tierra General Si fuera de petas la guerra Si nada cambiara Sería lo mismo Llámalo X Tiene infinito Ver el reflejo a través del espejo Certeza Acertijo No puedes juzgar Nada que te guste tener lejos Tus ojos rojos El mundo ardiendo No puedes juzgar Nada que te guste tener lejos Es más hermoso Cuando no lo entiendo Si nada cambiara Querer volar Si nada cambiara No Querer volar Si nada cambiara Querer volar Si nada cambiara No Querer volar Saltando al vacío Tragar Sin masticar Entrar Sin preguntar Correr Sin antes Gater Al soñar Sin estar dormido Si nada cambiara Nada podría impedir El viento en tu cara Alas para seguir Si todo fallara Nada sería distinto en mi cara Dudar por dentro Para no dudar por fuera Creando con cuerpo Esto es TLS Creando con cuerpo PRP, amor y movimiento Agustito está en la casa Tarzán está en la casa Aveos, corpos, está en la casa Hechos contra el decoro Está en la casa BKT está en la casa Cada cabuano está en la casa Radio contra está en la casa Marcha, hormiga, está en la casa Padre, carras, está en la casa Tolkien está en la casa El mismo buruta está en la casa Lion está en la casa A33PO está en la casa King Mafia está en la casa Primera generación está en la casa Armada, guía, está en la casa Doble H está en la casa Eneco está en la casa Souch está en la casa Todo loco está en la casa Cuido de barrio está en la casa Cuido de barrio está en la casa Sigue latiendo FLS Apuesto por esto FLS Estamos haciéndolo FLS Niña tonando duro FLS DJ Adro CLS Cuerpo CLS Principios y Fin FLS 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 Gracias.